Este es un vídeo súper diferente a lo que suelo hacer en mi canal, pero sigue siendo relacionado con el motorsport. Voy a contar una pequeña historia personal sobre un día que termina dando un giro de guión inesperado para convertirse en algo inolvidable. Resulta que el viernes 25 de febrero, un día después de subir la guía rápida de la IndyCar 2022, me fui unos pocos días de vacaciones con mi amigo Alan a Mar del Plata, una ciudad balnearia muy turística de Argentina, y estando allá me ofrece ir el domingo a Valcarce, que está a poco más de 60 kilómetros de Mar del Plata. Por si no lo sabían, Valcarce es donde nació el gran Juan Manuel Fangio. En mi cabeza, Valcarce es sinónimo del Museo Fangio, por lo que inmediatamente fuimos allá apenas llegamos. La entrada era cara, pero desde ya les digo que vale totalmente la pena. Además de la planta baja, tiene ocho partes distintas, que llaman bandejas, donde hay muchos coches de distintas épocas. De lo más atractivo, por supuesto, eran los Fórmula 1 que manejó el Chueco, pero también hay varios coches del turismo carretera, la mayoría antiguos, autos de otras disciplinas, y hasta otros monoplazas de Fórmula 1. Un McLaren MP4 3B que usó Ayrton Senna, el Renault de 1983 que manejó Alain Prost, el Brabham de Carlos Reutemann antes de correr en Fórmula 1, y para mi grandísima sorpresa había un Arrows de Pedro de la Rosa del 2000. Todo lo que les digo también lo pueden ver de forma gratuita por internet entrando a museofangio.com, pero ir personalmente es otro nivel. Como gran fanático que soy de Porsche, me quedé fascinado con el 919 Hybrid que estaba en la planta baja, el coche ganador de Le Mans en 2015, 2016 y 2017. Cabe aclarar que la visita la hacía cada uno por su cuenta. No había ningún guía hablándote de la historia de esos coches o de la carrera de Fangio, pero en la grandísima mayoría de los vehículos expuestos tenías una ficha técnica al lado y algo de historia del mismo. Eso también figura en la página web. El museo no es solamente un lugar. Allí nos mencionaron que existe un anexo a unos 150 metros de la parte principal donde no había nadie controlando la entrada de gente para mi sorpresa. Ese anexo era claramente un estacionamiento que lo arreglaron para ser una parte 2 del museo y también había muchos autos. Más precisamente tres pisos donde una parte eran coches de calle clásicos y otra de competición con vehículos bastante inusuales. Aprovechando el vídeo que hice sobre Carlos Menditegui, estaba expuesto el Ford Buffer V8 que usó en 1969. Un auto que fue un desastre. Lo tuvo en una carrera y abandonó luego de solamente un kilómetro y medio. Era pesado, tenía un motor para nada fiable y tenía frenos a tambor cuando los demás tenían frenos a disco. De los más raros de la historia del TC. Sobre los autos de calle uno que me volvió loco fue un Ford Courier rural del año 1959 que era inmensamente largo. Quizá uno de los primeros wagons de la historia y un Chevrolet Impala también de los 50 que ya había visto anteriormente pero igual me dejó fascinado. De más está decir que les recomiendo muchísimo ir al museo. Si están por ejemplo en Buenos Aires tómense un día del fin de semana para ir en auto a Balcarce. Eso sí, la entrada es costosa. Más todavía si quieren comprar algo de merchandising. Antes les había mencionado un giro de guión. La cosa fue así. Ya que estábamos en Balcarce también fuimos a otro de los puntos más importantes que es el autódromo Juan Manuel Fangio. Un poco de contexto por si no lo sabían. Luego del accidente fatal de Guido Falacci en 2011 el autódromo de Balcarce quedó abandonado por casi 10 años hasta que anunciaron que se iban a hacer obras para remodelarlo. En la actualidad prácticamente no se utiliza en competencias pero muchos fanáticos lo tienen como uno de los mejores autódromos del país. Por las subidas y bajadas, las vistas maravillosas y ese cruce por debajo de la propia pista. Nosotros pensábamos que iba a estar cerrado y que en el mejor de los casos se iba a poder ver desde afuera. Pero todo cambió cuando el portón estaba abierto y un señor nos dijo textual la entrada cuesta 350 pesos y pueden dar las vueltas que quieran. Automáticamente pusimos la cara de PogChamp de la sorpresa. Aclaro que el coche no es mío. Alan lo pisó casi a fondo apenas entramos a la pista por todas las ganas que había. Él no se sabía el circuito así que en las curvas frenaba antes de tiempo para no tener inconvenientes. Además de que había otras personas tanto en auto como en bicicletas y hasta caminando por los costados. Luego de aproximadamente 6 vueltas en un momento veo que alguien en los pits hace señas para bajar la velocidad. Pensé que era por la seguridad de los demás pero poco después pasó esto. Un oficial que estaba por allí nos paró diciendo que no podíamos pistear porque era peligroso y porque no había medidas de seguridad por si llegaba a pasar algo. Lo entendimos y dimos otras vueltas más pero paseando en lugar de correr. Cuando paramos en los boxes descubrimos una vista impresionante hacia el resto del circuito que me dejó fascinado. Saqué montones de fotos y sentí que podía quedarme por horas y horas sin aburrirme. Después de sacar fotos dimos dos vueltas más y nos fuimos con una sonrisa de oreja a oreja. Mientras volvíamos a Mar del Plata él se dio cuenta de que yo no di ninguna vuelta. Así que se nos ocurrió volver el martes primero de marzo que era nuestro día de vuelta hacia Buenos Aires. Hicimos eso mismo. Al igual que la otra vez no pensamos que podía estar abierto ya que era un día feriado pero nuevamente estaba abierto para nuestra sorpresa y ahí sí di unas vueltas lentas al circuito de Valcarce. Lentas porque el auto no es mío y porque si iba rápido quizá nos podía pasar lo mismo que el otro día. Obviamente Alan también dio sus vueltas, menos rápidas pero pisando el pedal derecho cada tanto. También tuvimos que parar en pits a disfrutar de la maravillosa vista del circuito. Algo increíble es que a pesar de que casi todas las curvas son a la derecha podés dar vueltas y vueltas sin aburrirte. No muchos autódromos pueden provocar lo mismo. Nuevamente nos fuimos super felices habiendo cumplido el objetivo de divertirnos como si fuéramos niños. Como si fuera poco también nos divertimos en el camino a Valcarce porque la ruta nacional 226 tiene muchas curvas, subidas, bajadas y un lindo paisaje con mucho campo y algunas sierras. Y hasta acá el vídeo del día inolvidable que tuvimos en Valcarce. Cuando las salidas son improvisadas sin nada planeado y salen bien es una sensación maravillosa. Espero que pronto Valcarce pueda estar en condiciones para volver a tener carreras ya que es una ciudad mítica con un autódromo de los más divertidos del país. Si son fanáticos y tienen auto vayan y dense el gusto porque probablemente no haya nada igual. Desde Valcarce no se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para recibir notificaciones de más contenido como este. Tampoco se olviden de unirse al Discord del canal y de visitar la página web que tienen abajo en la descripción. Les mando un abrazo y nos veremos en el próximo vídeo.